Me da mucho gusto recibir esta mañana a Ana Cecilia Vélez Flores, ella es gerente de Mercadotecnia de Propulsar. ¿Ustedes recuerdan Propulsar? Seguramente la recuerdan, hemos hablado aquí varias veces de este desarrollo tecnológico que nos da y nos permite esa cercanía y aparte pues estarle siguiendo marcación personal para nuestros legisladores y para las propuestas y para todo lo que está discutiéndose en Congreso, en Senado, en Cámara de Diputados. Ana Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Ya te desmañanamos, muchas gracias por estar. Oye, a ver, recuérdale a la gente que es Propulsar, rápidamente. Claro que sí. Propulsar es una empresa de consultoría, nos especializamos en la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando productos tecnológicos con enfoque político con los que podamos impactar positivamente a nuestra sociedad mexicana. Una de estas es Pleno Ciudadano. Así es. Que es la que a la que hacía mención, ¿no? Es esta plataforma que es tan interesante que puedes estar viendo si tu diputado, si tu senador va, si tu senador votó, no votó, si presentó alguna iniciativa. Eso es más o menos, ¿verdad? Así es. Pleno Ciudadano tiene nueve meses de haberse lanzado. Nuestro país es una aplicación gratuita, apartidista, desarrollada por nosotros, ciudadanos, para los ciudadanos, y realmente tiene todas las características que acabas de mencionar. Seguimiento de trayectoria, de actividad legislativa. Es una herramienta de vigilancia, de exigencia, como para que los mexicanos podamos ponernos las pilas y seguir la actividad de nuestros legisladores en Cámara Federal. Oye, Ana Cecilia, y tengo entendido que este esfuerzo está trascendiendo fronteras. Así es. ¿Qué está pasando? Porque en Colombia, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Mira, en Colombia tuvimos el honor de llevar el mismo proyecto, no se llama Pleno Ciudadano, pero sí es un hermano de Pleno Ciudadano, se denomina Cámara para Todos. Es una aplicación móvil gratuita para todos los colombianos. Se acaba de lanzar el pasado miércoles y nos recibió por allá el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque, quien, ante todo el pleno, presentó esta nueva aplicación. Oye, he platicado con gente que tiene inversiones, por ejemplo, FEMSA, cuando ellos tomaron la decisión de crecer el negocio de los OXXOs, uno de los lugares o de los principales sitios a donde voltearon a ver y en donde los abrieron fue en Colombia, porque Colombia tiene una similitud muy cercana a cómo pensamos, a cómo somos, a cómo nos desarrollamos aquí en México, de consumidores y de todo este tipo de mercadotecnias. ¿Eso es un poco la idea de llevar esta plataforma? ¿Somos muy similares políticamente hablando? Sí, muy similares. Además, del lado del ciudadano existe una gran apatía por el desconocimiento de la actividad legislativa, desafortunadamente, pero eso nos abre una oportunidad a nosotros para aportar por medio de estas herramientas de democracia hacia Latinoamérica. Y es por ello que queremos realmente establecer en propulsar la meta de llevar este proyecto a todos los países donde nos permitan entrar. Estamos platicando con Ana Cecilia Vélez Flores, ella es gerente de mercadotecnia, de propulsar esta desarrolladora de proyectos disruptivos que se meten en las tecnologías de la información utilizando a través de estas nuevas plataformas. Y bueno, pues aquí en México tienen Pleno Ciudadano, ahora están llevando Cámara para Todos en Colombia. Características principales, ¿cómo trabajan? ¿Cómo están involucrando? ¿Cuáles van a ser las metas que ustedes están planteando para Colombia? Mira, las metas allá son un poco diversas hacia México. En Cámara de Representantes lo único que enfoca es a los diputados, a los representantes. Queremos entablar conversaciones con el Senado, puesto que aquí Pleno Ciudadano involucra a ambos, senadores y diputados. Allá no. Allá ha sido primero una entrada hacia la Cámara de Representantes. Entonces, esperamos en un futuro poder tener el desarrollo con los senadores y poder llegar también a gobernadores, alcaldes, jefes de departamentos en Colombia para llevar también nuestro portafolio allá. Oye, Ana Cecilia, ¿y qué tan habituados están los políticos en Colombia con que les pongan una lupa de ese tamaño y pues estén dispuestos a ser tan transparentes? Porque aquí vemos que no les agrada del todo, ¿eh? Sí, no. Allá sucede exactamente lo mismo. Sucede lo mismo. El presidente de Luque realmente está muy motivado, es muy joven y por lo mismo está muy guiado hacia esta implementación de tecnología, de digitalización, de parlamento abierto y de todas estas nuevas tendencias, pero no es el grueso de la población legislativa. Así es que tendrán que irse acostumbrando, puesto que ya este proyecto está institucionalizado en la Cámara de Representantes. ¿Qué consideras que pasa? ¿Qué es lo que pasa a la clase política? Y como nos estás comentando, Ana Cecilia, el tema político y el tema de transparencia, pues es igual de incómodo para el político en nuestro país, como para el político en Colombia, como para el político en Brasil, como para... vaya, ¿qué esconden? Mira, no sabemos exactamente qué, pero realmente los ciudadanos tenemos que habituarnos a utilizar estas herramientas precisamente para descubrirlo, para exigir que haya una rendición, que exista una transparencia. Y finalmente, bueno, aquí en México, con lo que acaba de suceder con la ley 3 de 3 y demás, pues Pleno Ciudadano está completamente apoyando el lado de los ciudadanos. En Colombia no existe una figura como tal de transparencia, pero sin duda estaremos aliándonos con ONGs y otras figuras institucionales que representen esa transparencia para el ciudadano, de modo que garanticemos que esta herramienta funge en pro y en beneficio de los ciudadanos. Ana Cecilia Vélez Flores, gerente de Mercadotecnia de Propulsar, ¿consideras que la política ya no puede ser o puede estar separada de los temas tecnológicos? ¿Ya no? Ya no. Ya definitivamente. Definitivamente no. Tenemos, como te mencionaba, estas tendencias en parlamento abierto, en gobierno digital, que cada vez más exigen que el gobierno entre a las nuevas tendencias, y no solamente redes sociales, no estamos hablando de que los políticos tuiteen y demás, sino que de verdad se implementen una serie de formatos dentro del gobierno que permitan que la tecnología transparente y haga mucho más fácil el acceso a la información a los ciudadanos. Ana Cecilia, hoy están dando este paso hacia Colombia. ¿Hacia dónde también van los esquemas, los planes de crecimiento de Propulsar? ¿Hacia dónde están llegándose? Vamos a llegar a Chile. Ah, ¿de verdad? Sí, tenemos ya el 2 de agosto el lanzamiento de Pleno Ciudadano Chile, y bueno, nuestros planes están a que hacia fin de año también podamos llegar a Argentina, así es que, bueno, los planes de verdad nos están dando... Oye, pues qué ambiciosos, qué bueno. Estamos muy sorprendidos también con la buena recepción que hay en esos países. Yo todavía recuerdo cuando me estaba tomando un café con quien ideó todo esto hace 10 meses, en un café ahí en Polanco, me estaba diciendo lo entusiasmado que estaba, y mira hasta dónde están. Sí, se van haciendo realidad los planes, y de verdad estamos muy contentos de compartir estas buenas noticias en tu programa. Oye, obviamente la penetración de Internet, las nuevas tecnologías, como lo comentábamos, pues van de la mano de ustedes. Si no existiera esto, pues imposible, ¿no? Poder ser transparentes, imposible poder llegar a tanta gente con la tecnología. Hoy compras un teléfono y puedes tener acceso, imagínate, a lo que está al sentido de la votación de tu diputado. Sí, sí, todo está en tu smartphone. Y finalmente esa es la herramienta que nosotros queremos implementar para que los ciudadanos participemos más. Y además, Ana Cecilia, viene algo bien interesante para nuestra política y para la inercia política que vamos a tener en nuestro país. Muy pronto vamos a poder reelegir a nuestros legisladores. Y ahí vas a poder, a través de la democracia, porque ya vimos que la democracia sirve, ya vimos que nuestros votos sí sirven, a través de eso tú vas a poder analizar, y a través de este tipo de plataformas como la que ustedes desarrollan, pues vas a poder decir, ah, mira, mi diputado se preocupó por nuestra zona, nuestro distrito, nos trajo parque, nos trajo seguridad, nos pintó las calles. Ah, mira, yo le doy un voto de confianza. ¿Ese es un poco el espíritu? Así es. Ese, y qué bueno que lo mencionas, es uno de los grandes beneficios que tienen los legisladores utilizando Pleno Ciudadano, que también es gratuito para ellos, hay que mencionarlo. Finalmente ellos entablan una campaña permanente a través de Pleno Ciudadano, en la cual pueden estar informando a sus representados de toda la actividad que han hecho en beneficio de ellos, y bueno, establecer una comunicación bilateral, que es importantísimo, puesto que la percepción ciudadana nos está denotando que hay una sensación de que el diputado o el senador no se preocupa por los intereses reales de los ciudadanos, y Pleno Ciudadano quiere más bien abrir ese camino, ese canal, para evidenciar también que existen legisladores que sí están trabajando, y es una gran tarea de ellos comunicarlo. No, pues está interesantísimo. Ana Cecilia Vélez Flores, gerente de Mercadotecnia de Propulsar. Entonces, el pasado miércoles fue Colombia, principios de agosto será Chile, y finales de 2015, Argentina. Del 2016, Argentina. Del 2016, perdón, ya me estoy regresando un año. Oye, qué interesante, felicidades. Muchísimas gracias, Jaime. Que estén muy bien, y bueno, pues vamos a continuar con, dándole seguimiento a todo lo que está generando Propulsar, y bueno, pues ya saben, aquí somos fieles seguidores de Pleno Ciudadano, y vamos siguiendo nuestros legisladores, y viendo el sentido de sus votos, viendo el sentido de sus propuestas, cuántas veces van al Congreso, cuántas faltas tienen, todo eso lo puedes ver. Así de transparente es la plataforma. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Jaime.